Hace millones de años, cuando el inicio del universo dio lugar, una forma de vida apareció, arrastrándose por los mundos vírgenes y solitarios, amasando una energía, la cual iba incrementándose cada día. Mientras el universo seguía expandiéndose, esta forma de vida era conocida como The One, el Uno, o mejor conocido, como la única forma de vida existente en el universo recién nacido. Conforme el tiempo fue pasando, esta masa pastosa que se arrastraba por los mundos, acogía la información genética de cada uno de estos planetas vírgenes que visitaba, tierras donde apenas estaban naciendo civilizaciones, pero que eran asimiladas y transformadas para el bien del Uno. Esto pasó por millones de años, hasta que fue capaz de llegar a un mundo donde finalmente pudo transformar su forma en la que se conoce en la historia, como la partícula que asimiló toda la información del universo para crear al The One, donde todo se convirtió en uno, y donde uno se convirtió en todos. Tanto fue lo que logró, que este ser se convirtió en una forma viviente humanoide con tanto poder, que rápidamente no supo qué hacer con él, sintiéndose solo por no tener a nadie más como él para compartir, creando así de su mano a los primeros descendientes de su poder, los primitivos Otutuki, o hijos de la luna, dos hijos de este ser, que fueron creados para llenar el vacío que The One sentía, donde lastimosamente esto no fue así, y rápidamente sus hijos al desear lo mismo que él, comenzaron a pelear por el puesto que tenía su padre, deseando todo el poder para ellos, al igual que The One cuando nació, estando esta necesidad fisiológica impregnada dentro de su ser. Fue así que uno de los hermanos, como era de esperarse, acabó con el otro, asimilando tal cual hacía su padre, sintiéndose orgulloso de su logro, mientras que para los ojos de este, todo era un terrible fracaso. The One se estristeció de ver, que tanto poder que tenía, no le era suficiente para poder pasar a la siguiente generación, acabando con su hijo al comerlo, devolviendo el poder que había compartido con ellos, a donde originalmente debía. Fue tanto el dolor de The One, que decidió desaparecer de la existencia, liberando todo su poder, dividiéndose en miles de seres, los cuales nombró como la familia secundaria, la segunda oportunidad, para poder encontrar el verdadero objetivo, donde sacrificó todo su ser, para poder estar en cada uno de ellos y así, observar sus actos, juzgándolos, hasta volver a aparecer. Una civilización había nacido, estos seres eran conocidos como los Otsutsuki o hijos de la luna, seres hambrientos de poder que solo buscaban encontrar un sentido a su vida, el mismo que desconocían, pero que sabían que algo en su interior los llamaba, o así que donde existió alguna vez una gran civilización de estos seres, de un momento a otro dejaron de existir, quedando solo algunos, aquellos que se hacían llamar los más fuertes. Los mismos, que al verse sin que hacer para obtener ese deseo, que estaba escrito en su genética, comenzaron a pelear al igual que los primitivos ancestros, comiéndose unos a otros, hasta quedar solo los más aptos. Siendo producto de una maldición, la misma que ya estaba escrita en su genética y que venía desde su padre The One. Fue tanto así que el líder de las decenas que habían quedado, ordenó a todos los demás buscar poder por todo el universo, para traerlo ante sus pies, tratando de cumplir con su necesidad, la misma que no sabían por qué, pero que necesitaban ejecutar. Llegando así hasta la llegada del escuadrón de Ishiki al cuadrante de la tierra, donde su misión era obtener poder de este mundo, el cual emanaba una terrible fuerza oculta entre sus entrañas. Fue ahí que Ishiki tuvo una visión, y pudo ver cuál era su objetivo, traicionando a su líder en su planeta, entendiendo que él era el elegido para volver a formar parte de The One. Siendo esta su necesidad genética, tras desconocer qué pasaría después, sin darse cuenta que tan solo era un eslabón en la cadena. Fue entonces que la historia sucedió como la conoces, e Ishiki no pudo cumplir con su cometido, delegando su objetivo a Kode, pidiéndole que éste se convirtiera en eso, que su raza y sangre demandaban. De esta manera, cuando el momento llegue, Kode podrá obtener el poder que alguna vez su maestro deseó, convirtiéndose en un nuevo dios, el cual estaba muy cerca de obtener el poder de The One. Recordando las palabras de Ishiki, donde le decía que viajara por el universo, consumiera poder una y otra vez, hasta obtener la verdadera fuerza, tal cual The One hizo en sus orígenes. Es así que al pasar el tiempo, y Kode tenga el suficiente poder para enfrentar a Boruto y al mundo, los Otsutsuki restantes aparecerán. Donnery, al no poder sostener más la barrera que sostenía al mundo y protegía de la mirada de su líder supremo, éste se dio cuenta de lo que pasaba, encontrando la traición de sus hermanos, aquellos que jamás reportaron lo que estaba pasando en esta tierra, la misma que tenía el poder suficiente para complementar el necesario para revivir a The One. El día de la batalla llegó, mientras los dioses estaban en camino, Kode se convirtió en el villano del mundo, usando a Kawaki como su vasija, implantando su karma y su poder en él, siguiendo el paso de su maestro Ishiki, convirtiendo a Kawaki en su contenedor, siendo éste el que está peleando contra Boruto en el monte Hokage, no Ishiki o el mismo Kawaki. Entonces cuando Kode, en el cuerpo de Kawaki, piense que todo está controlado, la invasión llegará, aparecerá el líder supremo tomando el lugar que le pertenece, extrayendo todo el poder o Tsutsuki que vivía dentro de Kawaki y Kode, enfrentándose a Boruto por el control de esta tierra, ya que el dios está enojado y ha declarado que asimilará todo el chakra de este mundo incluyendo el de su gente. Es ahí donde aparecen las personas que aún vivían para respaldar a Boruto, comenzando la guerra de los mundos, batallando por mucho tiempo hasta notar que Boruto posee el Yougan, la fuerza que alguna vez perteneció a Dewan, el ser que éstos aman y quieren revivir. Es así que para poder defenderse de todo este poder de Boruto, el líder Otsutsuki comienza a comerse a todos sus seguidores, varias decenas de sujetos hasta llegar a obtener una forma suprema, la cual él creía que se trataba de Dewan, despertando el Yougan en su frente. Boruto sucumbe ante sus fuerzas, la tierra no tiene salvación, pero es ahí que algo extraño pasa. Boruto se encuentra en el interior espiritual, frente a él está un sujeto a lo lejos, aquel que ambos ojos iluminan en la penumbra, presentándose a Boruto diciendo, que el destino del universo está en él, que esta raza no debe existir más, y que él ha sido elegido para terminar con ellos. Le cuenta que en el pasado él se equivocó, pensando que crear a estas criaturas le ayudaría a no sentirse solo, pero se dio cuenta que estos seres están malditos, y que junto con él no deben existir jamás. Es por eso que el sujeto que habla con Boruto le dice, que ha sido un gusto conocerlo, declarando que él es su descendiente directo, el cual él ha escogido para ser el portador de su fuerza. Boruto obtiene ambos ojos Yougan y con ellos, un poder descomunal, acabando con él que se creía el Dewan, siendo que en realidad Boruto lo era. Terminando así con la maldición, donde ambos murieron, por el pedimento del dios antiguo, donde en su mente le pedía, que acabara con toda su influencia en este mundo, absorbiendo el chakra de la tierra y habitantes, desapareciendo toda influencia a Tsutsuki, terminando así el cuento de Boruto. Mamá, ¿Quién era este hombre de la imagen? Este era tu ancestro Usumaki Boruto, él salvó al mundo de la destrucción, pero mamá, ¿Entonces por qué yo me llamo como él? Pues porque en cada primogénito de la familia, en honor a él, le nombramos como él, es por eso que tu nombre es ese, Uchiha Boruto. Pero mamá, ese hombre ya murió, ¿verdad? Si hijo, murió para salvarnos como te dije, pero entonces mamá, ¿Por qué el otro día le vi en el bosque? ¿Pero qué estás diciendo hijo? Esto es imposible, ¿Pero qué te dijo? Solo me dijo mamá, que la historia, aún no había terminado. ¡Gracias!